Nos corresponde ahora revisar el síndrome coronario agudo, infarto agudo en miocardio sin elevación del ST y la angina inestable. En este caso volvemos a recordar la definición de síndrome coronario agudo, que es la presentación clínica de el infarto agudo en miocardio con elevación del ST, ya revisado en la exposición anterior, el infarto agudo en miocardio sin elevación del ST y la angina inestable. Dentro de la estadística importante resaltar el inicio del tratamiento, cuando nos demoramos, el paciente puede tener alta mortalidad y es cercana al 55% en la parte prehospitalaria, es decir, el paciente no llega al hospital, o puede presentar una muerte entre las primeras 24 horas, estamos hablando del 19%, o entre las 24 y 48 horas puede presentar 8% de mortalidad y la demora en el tratamiento puede ser por la presentación clínica atípica en el paciente, un transporte difícil por trancones, por problemas en la evaluación inicial del paciente, o un aumento en la morbimortalidad debido a un enfoque inicial inadecuado de este paciente. Recordemos que siempre el paciente se queja de esto, un dolor retroesternal o presido que empieza en el reposo, puede ser en el precordio como se muestra en esta figura. En esta diapositiva presentamos un caso clínico, un varón de 51 años, una semana antes del ingreso tuvo adormecimiento del brazo izquierdo a las 4 de la mañana, que se dio a los 20 minutos espontáneamente. La noche anterior del ingreso tuvo un cuadro idéntico, pero durmió. A la mañana siguiente en reposo tuvo un dolor retroesternal, opresivo o acompañado de sudoración. Acude al servicio de urgencias a las 5 horas del comienzo del mismo. Fuma desde la juventud 20 cigarrillos al día, tiene hipercolesterolemia. Su padre y un hermano presentaron infarto a los 50 y 48 años respectivamente. El examen físico muestra una tensión arterial de 152-94, una frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 25, saturando el 93% al medio ambiente. La parte cardiopulmonar presenta ruidos respiratorios sin agregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos neurológicos conscientes orientados. Entonces, recordar que dentro de los antecedentes y el abordaje inicial de este paciente, es necesario determinar 5 diagnósticos diferenciales que los hemos visto previamente, como son el síndrome coronario agudo, el taponamiento cardíaco, el tromomismo pulmonar masivo, el neumotorásico tensión y la disección aórtica. Son los 5 diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta en todo paciente que pueda tener un dolor torácico en el servicio de urgencias y obviamente pueda presentar alta mortalidad en este servicio de urgencias. Lo otro importante es determinar los antecedentes. Dentro de los antecedentes, 5 cosas también importantes. Tabaquismo, dislipidemia, antecedentes familiares importantes, diabetes e hipertensión arterial. Fíjense que el paciente se presenta hipertenso, tiene hipercolesteroidemia, tiene tabaquismo y tiene los antecedentes familiares, o sea que es un paciente de alto riesgo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces, se presentan algunas alternativas importantes, pero recordemos que antes de 10 minutos el paciente debe tener antecedentes, examen físico, acceso venoso, control de signos vitales, saturación de oxígeno, un electrocardiograma interpretado y la toma de enzimas cardíacas. Inicialmente CK, CKMV, para determinar curva enzimática y si el paciente ya lleva más de 4 horas del dolor más intenso, pues se toma biomarcador, específicamente troponino. Bien, debemos tomar electrolitos, coagulación y miramos la parte de administración de morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina y clopidogrel, depende cómo se presente el paciente. Miremos en el caso clínico, este es el electrocardiograma, quisiera yo unos instantes que reflexionarán qué tiene este trazo, qué alteración o alteraciones tiene y de un diagnóstico posible de este trazo, en qué pared y cuál sería la coronaria implicada. Pues bien, tiene una inversión de la onda T en D1, ABL, B3, B4, B5 y B6. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Ya teniendo en cuenta que el paciente tiene la sintomatología previamente anterior. Recordemos que es un infarto de miocardio sin inhalación del STI versus una angina inestable. Estos son los dos diagnósticos más probables en nuestro caso. El infarto no cubo, infarto sin inhalación del STI, es una buena hipótesis debido a las antecedentes y debido a cómo se presenta el paciente, las características del dolor, la duración del dolor. Recordemos que dentro de los síndromes coronarios agudos, el infarto de miocardio sin inhalación del STI y la angina inestable son desde el punto de vista fisiopatológico muy similares y la única manera de diferenciarlos es con el nivel de troponina. Si el paciente tiene troponina positiva, decimos que el paciente tiene un infarto. Si no se eleva la troponina, pues tiene una angina inestable. Recordemos que la troponina es esta que está unida a la tropomiosina, la cual a su vez inhibe la unión actina-miocina en la contracción muscular. Entonces, de esa manera, aquí está la troponina y en el momento en que hay infarto, o sea necrosis, se libera esa troponina y es la que podemos estar midiendo respecto a un paciente que esté infartado. En este caso, el paciente tiene un reporte con troponina en 5.6, CK-CKMB, menor del 10%, pero el valor de corte de la troponina, en nuestro caso, es de 0.5. Con conclusión, el paciente tiene un diagnóstico de infarto de volumenicardio sin elevación del ST. Escoja las medidas más importantes para disminuir la extensión del infarto. Entonces, damos aquí una serie de opciones, como la heparina, la trombolisis, la angioplastia primaria, beta bloqueador y ECA, clopidogrel, etc. Pues recordemos en estos casos que dentro de la fisiopatología, el paciente infartado, después reperfunde, o sea, es un paciente con infarto algo en miocardio, sin elevación del ST, o el paciente que nunca necrosó, es decir, nunca hizo trombo completo, es decir, nunca necrosó el miocardio, sino por el contrario, tuvo reperfusión inmediata, nunca necrosó, pues es una angina inestable. Fijémonos que estos dos se manejan igual, porque si ustedes ven el estadio final de este que estoy señalando acá, versus el que estoy señalando acá, pues son similares. Cosa contraria es este, donde es el infarto con elevación del ST, ya visto, en donde el paciente presenta, pues obviamente requerir, o en este caso se requiere, trombolisis o angioplastia primaria. En nuestro caso, acá, la angina inestable, o el infarto agüe del miocardio, sin elevación del ST, pues obviamente no es necesario trombolizarlo, ni probablemente en una angioplastia primaria, pero puede ser llevado más tarde la angioplastia. Pero no requiere trombolisis, ¿por qué? Porque aumenta la mortalidad, sus pacientes no son llevados a trombolisis, porque el trombo ya reperfundió específicamente. Gracias.